¡Suscríbete al canal! Y hoy el Cermún, la verdad que es nuestro lugar, nuestra casa a la hora de poder hacer las actividades. Bien, ¿cómo son las etapas? ¿Qué es lo que viene después? ¿A dónde se encuentran ahora? ¿En qué etapa están? Bien, en este momento estamos en la eliminatoria de la etapa municipal. Los ganadores de acá van a pasar al regional junto con otros seis municipios, todos de la zona de la región 4 de Buenos Aires. ¿Cómo se están preparando también? Bueno, bien, bien. Por suerte esto arrancó hace poco ya y vamos creciendo de a poquito y vamos avanzando. Hoy se va a definir bastante. Sin duda la inclusión es algo muy importante que tenemos que tener en nuestro lenguaje todos los días, ¿no? Hoy es fundamental, fundamental el tema de la inclusión. Bueno, estos chicos ya los ves, están todos contentos, vienen todos con una onda muy arriba y hay que aprovechar eso también. Además están muy atentos de lo que cobra el referee y de la puntuación también, ¿eh? Es complicado, es complicado los referees, los tenemos apalabrados por las dudas, pero no, va todo bien, va todo bien y los chicos contentos, por suerte. ¿Personal qué sentís trabajar en este momento tan especial? Bien, hoy contento, la verdad que el hecho de que se vaya desarrollando bien, de que los chicos vengan, ya les digo, el tema de la buena onda, que siempre la buena predisposición, los profes también de las diferentes instituciones que vienen a competir. Bueno, nos encontramos con Jair de Aprendiendo a Hacer, ¿verdad? Aprendiendo a Hacer, Centro de Día, José C. Paz. Bueno, contamos un poquito, ¿cómo es la experiencia de estar hoy con todos los chicos acá? Bueno, muy contentos los chicos acá, no sé si verán sus caras, están todos re contentos, bueno, a ellos les gusta mucho, así que compitiendo, preparándonos desde el veranito, así que hasta ahora estamos a full. Bueno, ¿cómo es la preparación para llegar hasta acá y cómo viene el resultado? Bueno, bastante bien el resultado, todavía no sabemos el resultado final, pero bueno, bastante bien, nos venimos preparando todo el año para competir y muchas esperanzas. Tenemos más de 100 chicos que nosotros vamos a, la idea es llevar a Mar del Plata los que más podamos a la final, así que bueno. A eso tienen que trabajar muchísimo, ¿verdad? A trabajar mucho, se tienen que preparar todos, pero ellos muy entusiasmados y saben que es jugar, divertirse, pasarla bien y encontrar otros amigos acá. Bueno, felicitaciones y un gran aplauso para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, vamos a ustedes. ¡Ya está el plomo y está ahí! ¡Gracias!